Sí, fue un día histórico, el día 26, nos reunimos a mediodía con el Ministerio del Interior, en el Ministerio del Trabajo, siendo la primera vez en esta parte, porque existe una tripartita a nivel de salud laboral. Pero en esta materia, bueno, llevamos una serie de puntos. Los dos primeros eran instalar el ámbito definitivamente y con una prioridad que había que decidirla. Y en ese momento nosotros habíamos puesto la nocturnidad antes de presentarnos el contagio administrativo. Y bueno, iniciamos igual el temario con eso. Bueno, lo de la nocturnidad, todos saben y nos han visto que desde el 2015 venimos diciendo que le pertenecía a la policía la nocturnidad. Y bueno, el Ministerio del Interior ahora reconoce el tema que tiene, ¿no? Quiere pagar con horas y llegar a firmar acuerdos con sindicatos policiales, dando horas a partir del año que viene, dar horas en pago de la nocturnidad, cosa que nosotros le dijimos que teníamos nuestras dudas, porque hoy por hoy y con la escasez personal que hay, ¿de dónde sacamos policía para los relevos? Para que en la semana, en vez de hacer 48 horas, hagan 40. Es decir, es algo arriesgado y muy posiblemente no se lleva a cabo, ¿no? Con todas esas dificultades. Y bueno, y hablar de plata, estamos hablando que recién en 2019 estaría la posibilidad de obtener las partidas para este tema. Y todavía, siempre y cuando, el Parlamento las apruebe, ¿no? Esto fue precioso, divino, una ley preciosa. Pero la verdad que los legisladores se olvidaron de lo principal, que son los rubros, ¿no? Y bueno, después hubo una serie de puntos presentados en los cuales esperamos respuesta en estos días. Por ejemplo, el Fondo de Vivienda, donde nosotros estamos pidiendo los estados de cuenta, donde está depositada, y también a ver qué va a resolver el ministro con la representación de los trabajadores. Pero nosotros entendemos más allá que, de todo, que los no sindicalizados también deberían estar representados, ya sea por las instituciones sociales o por lo que sea, y nosotros. Pero no lo dejaron claro tampoco. Y esa oscuridad que quedó ahí, es muy probable que sea para lo que pasa siempre, que no participe nunca el trabajador, no en los controles.